Dulce Soledad Y la mano se arriba, y la mano se arriba, eso Los brazos se arriba, sí, sí, la mano se arriba, eso Ahora Esa vueltita, una vueltecita, esa vueltita, una vueltecita Así Dulce Soledad ¿Cómo dice? Nunca dejanos de amarme Amor Entenderás que siempre te he querido Nunca dejarás de amarme Pero nunca, mi amor Entenderás que siempre te he querido ¿Cómo dice? Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Amor, amor Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Eso sí Eso sí Eso sí Eso es amor ¿Cómo dice? Como dice? Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Así Isaac y María ¿Cómo dice? Para mí ya no hay cariño Ya no hay cariño Ni un poquito de consuelo Ni un poquito de consuelo Para mí ya no hay cariño Dímelo Ni un poquito de consuelo Llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo ¿Cómo dice? Llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Eso sí Así es que tal Dímelo Tú vas a llorar Vas a sufrir Yo lo sé Cuando tú me encuentras Un amor como es mío Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Así 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 mi amor Ahora Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Producción es internacional Carlos Y todo Y todo Y todo Nunca dejarás de amarme Ay cariño mío Entenderás que siempre te he querido Nunca dejarás de amarme Corazón, corazón ¿Cómo dice? Tú llorarás y sufrirás Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo En todo el Perú, si o no Y nos vamos Por Juliánca Puno y la B Chibuyo, Aguateco, si o no Gozando, bailando, gozando Como baila Julio Ramírez que alza Y que dice, papi te estoy olvidando Si o no Si, bailando así Gozando así Dulce, dulce, dulce soledad Auténticos del escenario